Es una de las principales agrupaciones de merengue típico dominicano. Hizo su debut el 12 de marzo del año 2011 en su natal Santiago, siendo uno de los lanzamientos más exitosos dentro del merengue autóctono del país. Su rápida aceptación la ha convertido en la agrupación típica de mayor proyección nacional e internacional, logrando posicionarse en los primeros lugares de popularidad. Su primer sencillo promocional, Me Matas, seguido por uno de sus más grandes éxitos, Ven Junto a Mí. Hoy, Baby Swintípico tiene el honor de recibir a Urbanda, el grupazo. Momento de bailar merengue típico del bueno. Esta agrupación me encanta. Más de una década y siguen así viéndose súper frescos. Volvieron a República Dominicana para conquistar todo el país. Estaban conquistando en Estados Unidos y vinieron a recuperar su terreno y no hay para nadie. Hay un tema nuevo que se estrenará aquí, de adentro para afuera, de afuera para adentro. Yo no sé, a mí me encanta ese título de ese tema. A partir de este instante... ¡Se presenta en vivo, Urbanda, Urbanda, el grupazo! ¡Aplausos! 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 Y esa malvada mujer, ella siempre está caliente. Cuando encuentres que la lele, no le importa que haya gente. Cuando encuentres que la lele, no le importa que haya gente. ¡Julito! Pero qué greñuda tú estás, Lurre. Arreglate ese moño. 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 Pero pígalo, Julito, que esto es típico, típico. ¡Ripiao! ¡Ripiao! Arreglate ese moño. 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 Ella me dice, Gapito, pues yo quiero matrimonio, pero antes de casarme, tienen que arreglarme moñito. ¡Urbanda, mami! ¡Urbanda! El grupazo, el agente que dice... Pero claro que no es Freddy Guira, y uno es Sam. ¡Ah! Y a mí me gusta, me gustan los moños, y se los peino, y se los arreglo, y me disuí, de la valla, y dice, mami, el chavaca, que voy a pelearme moñito. Lo voy a arreglar, va a seguir comiendo moños, y arreglamos todos los moños. Y ve, 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 ve. Yo, la pistola por encima. ¡De donde? De tarima. Los cohetes de la arregla mayor, vamos. matullando bravo y yo. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Voy a Flamina! ¡Millorecito! ¡Vosa logracita! ¡Urbanda! ¡Urbanda! ¡Urbanda es lo que está viejo! ¡Urbanda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡La sangre en la cola! Compa de Agapito, ¿qué es lo que está pasando? Compa de Agapito, ¿qué es lo que está pasando? ¡Ecape en pilón! ¡Ya lo están bajando! ¡Ecape en pilón! ¡Ya lo están bajando! La mujer allá está vacilando, toda la mujer allá está vacilando. El café en pilón, se lo están tomando, el café en pilón, se lo están tomando. Pilando mucho papel, tan la gente por botón, pilando mucho papel, tan la gente por botón, la mujer está tocando y pilando tanto sobre, la mujer está tocando y pilando tanto sobre. ¡Ey! ¡Ya caí! Y de nuevo el cine urbana, mami, pero ahora. Bajando, bajando, baby sweet. Pero que lo digan. ¡Halo! ¡Dile tú! Oye, mami linda, lleva a mí a marcar el café. Oye, mami linda, lleva a mí a marcar el café. Oye, mami linda, lleva a mí a marcar el café. ¡Wow! Oye, mami linda, lleva a mí a marcar el café. ¡Dile, dile, 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 dile! ¡Eh! ¡Toma, toma! ¡A Julio Zuito, el abusador! ¡Que lo diga para que no la tiene! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡A Julio Zuito, el abusador! ¡Vamos! ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuuh! Bueno, camina, amor, si te vas, védate pa' allá muchacha, te dije, Florecito, y si tú sabes colar café, pues la me quedan de té, pues el patetito, Román, ese es de Julito, pues el de Jornito, pero si no vale el acordeón en el pecho, es de Julito, de Julito. El patetón, el patetito, pero se paga el rico, Miridia. ¡Gracias! 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 De verdad que sí, por estar con nosotros, gracias todos los sábados, próximo sábado llegue el Blachi, luego de su pequeña gira en Miami, el próximo sábado está el Blachi en Romantiqueo, pero vamos a estrenar, bájame la música del Prodi, tú bájame la música del Prodi, ahí, vamos a estrenar tema nuevo de esta agrupación, para mí una de las agrupaciones, la agrupación que más compone temas modernos es esta, y en este instante, de adentro pa' afuera, Urbanda, Urbanda, ¡El Grupa Sol! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Yo me grito en el pecho, pero el corazón se hace sordo, si quieres, lo saco de adentro pa' afuera, pa' que me explique que eres la dueña de si te hace caso, y la página pasó. Dile que tú ya no sientes lo mismo por mí, Dile que no estabas junto, si quieres decir, Dile que hay alguien que llegó a tu vida, pero no la asesó mentira, porque si es así, porque si es así, aunque ya me mataste, me vuelvo a morir. ¡Eso no habla el grupazo de la gente que dice! ¡Aplausos! 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 Si yo me muero por ti, morena Si tú te vas, ¿quién quita esta pena? Si yo me muero por ti, morena Si tú te vas, ¿quién quita esta pena? Saludos a todos nuestros seguidores Saludos a todos nuestros seguidores en YouTube Que están conectados en vivo ahora mismo en YouTube Todos nuestros seguidores están conectados Sí Voy para allá En la cueva de la fiera tempranito En la cueva En la vega Urbanda, Urbanda el grupazo El grupo que vino a retomar el territorio de República Dominicana No hay para nadie, recojan los otros Hay problema con Urbanda Mira, esto es en vivo ahora mismo a través de nuestro canal de YouTube Tenemos pila de seguidores conectados en vivo Gracias a la producción también Seguimos con la buena música, Ari Yo quiero saber, yo no sé si es la que está en cue Pero mi tema favorito, más de 10 años No lloraré, ese está No, dale con la que tú quieras Los quiero Los fuimos, Urbanda, dale para allá Fuego La segunda, la segunda, la segunda, la segunda 9 Y uno Ahí está ¿Cómo le gusta la 22? Está elizado ¡Gracias! 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 ¡Vamos ya! ¡Mendi Lope, muchachos! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina